Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Jorge, bienvenido al sentido de la birra. ¿Qué tal? Aquí empezamos. Empezamos aquí. Lo que estábamos hablando antes de empezar, tú eres una persona de naturaleza inquieta, yo diría. Hay gente que me dice, no te pones nervioso antes de empezar a tocar. Hay veces que hay muchos espectadores, incluso 50.000 espectadores en conciertos en América y no me pongo nervioso porque ya he nacido nervioso y soy así ya. Te caes en la marmita de... Sí, sí. Y bueno, en los escenarios no me ponen nervioso porque no es que haya crecido medios, pero he completado mi crecimiento en los escenarios. O sea, voy a quitarme la gorra. Sí, si tú quieres, atendiendo a esa naturaleza nerviosa, yo te doy la potestad absoluta de que si tú ves que aquí ya está, en plan de yo no puedo estar sentado más rato. Por mucho que estemos hablando de algo, tú puedes decir, Ricardo, ya está. Y lo dejamos ahí y lo podemos retomar cuando se pueda. Muy bien. Como que me estabas contando que has tenido la vuelta a tocar aquí en Madrid y los dos bolos que has hecho te ha dejado un poco reventado. Sí, porque es el reencuentro con un montón de amigos que viven en Madrid. Madrid atrae a muchos sinvergüenzas, a muchos artistas y gente de mal vivir. Y los conozco a casi todos. Y claro, pues la celebración post-concierto. Yo creo que yo ya estaba fuera de combate nada más acabar el concierto de Madrid. Porque veníamos de una gira, bueno, un poco que nos llevó incluso a algunas fechas a América. Y bueno, ahora continúa todavía la gira hasta fin de año. Pero en Madrid siempre hay una pequeña parada. Y este reencuentro con toda esta gente de la profesión, de esta y de profesiones que tienen contacto con el arte, pues hace que los festejos nocturnos sean afición general. Y prolongados. Y prolongados. Se acaban al día siguiente o a los dos días. Y bueno, pues eso deja sus huellas. Los festejos nocturnos, en fin, dejan sus arañazos. Sí, como en una canción tenías lo de hoy ya fue mañana, ¿no? Hoy ya empieza a ser ayer. Exacto, hoy empieza a ser ayer. Sí, sí. Es un poco ahí, ¿no? Pero esa canción habla un poco de acercarse a la muerte. Porque yo he dicho en muchas ocasiones que hay que despedirse de la vida cuando uno está en plena disposición para vivirla. Cuando se está disfrutando al máximo, es el momento más higiénico para hacerlo. No cuando ya la vida te resulta incluso hostil por la enfermedad. Eso puede llegar a ser repulsivo incluso. Pero es cuando menos apetece, cuando la cosa está bien, ¿no? Es cuando uno menos se quiere ir de la fiesta. Pero es el momento para despedirse. Yo ayer me fui de una fiesta casi cuando empezaba. Las fiestas hay que abandonarlas a tiempo. Y yo cometo a veces el error, o casi siempre, de irme demasiado tarde de las fiestas. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es una resaca monumental. Y las cosas son como... Todo es como el amor. Es lo más triste cuando se deshace. El amor es lo más triste cuando se deshace. Bueno, pues las fiestas igual. Y las bandas de rock. Y las carreras de los pintores, de los grandes artistas. Es una ley fatal de la vida. Nada se queda y se va todo. Todo se va. Un colega tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que el problema de vivir y de beber como si no hubiera un mañana es el día de después. Pues, porque sí que lo hay, claro. Pareciera que no lo había, pero hasta cierto punto siempre lo hay. Siempre lo hay, sí. Y siempre hay consecuencia. El uso recreativo del alcohol y estas cosas, joder, pues dejan su huella. ¿Cómo dirías tú que empieza tu relación con el pernoctar, con la noche, con el trasnochar más que pernoctar? Bueno, yo ya tocaba de pequeño, de muy joven, en orquestas. A los 17, 16 años, bueno, pues hacías una sesión en la que te tocaba gran parte de la noche. Y me parecía divertido. Ahora me lo sigue pareciendo, pero quizá menos. Y bueno, estabas ahí, alternabas con otras orquestas. En las orquestas aprendías muchas cosas, algunas muy positivas y otras no tanto. Y con gente mucho mayor que yo, había músicos que pasaban de los 70 años y eran grandes músicos. Aprendí muchas cosas con ellos. Y también malas costumbres como a tomar sol y sombra, que es una mezcla horrorosa de anís con coñac, que te puede dejar fuera de combate. Cuando ya tengas una borrachera y quieras acabar muy mal, prueba un par de sol y sombras y el mundo se va apagado. Es como el chupito de Jägger, que siempre está mal. O sea, como que nunca tocaría. Pero siempre lo tomas en un momento en el que ya estás tan pedo que no vas a rechazar un chupito de Jägger. Pero es mal, ya vas a acabar mal. Yo le he probado a tirármelo por la cabeza y da buenos resultados. ¿Qué efectos has notado? Pues nada, está bien. Es un buen nutriente para la piel. Se queda aquí como tersa y... Va muy bien. Perfecto. Va muy bien. Una pregunta que tenía ganas de hacerte, que la hago a veces aquí a gente cuando viene el programa, que es... Si tú tiras para atrás todo lo que puedes dentro del disco duro de tu cerebro, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza? O lo más atrás que puedes llegar, ¿cuándo entraste online a formar parte del mundo de los recuerdos? Bueno, yo era un bebé y estaba en un serón de esos que había antiguamente, eran 1950, y nos íbamos a la playa. Y mi padre estaba diciendo, yo recuerdo esto perfectamente. La ventana de la cocina estaba ligeramente a la izquierda. Yo estaba aquí, aquí estaba el fregadero. Me acuerdo de todo. Y mi madre le dice a mi padre, ¿ves qué guapo puso al niño para ir a la playa? Qué bien está y tal. Y mi padre, un poco negativo, dice, bueno, pues vamos pronto porque este es capaz de... No, no, me voy a arreglar y enseguida nos vamos. Es capaz de hacerse caca encima y tal. Le dije, coño, estoy acá aburrido, venga. No, de verdad. Y fue así. Te dio la idea. Me puse hasta arriba. Y dice, ¿ves? Ya lo hizo. Dice mi padre, ya está. Bueno, voy a limpiarlo. Espera, ya voy yo, lo hago ahora mismo. Dice, hay que hacerlo pronto porque es capaz de cogerlo con las manos y es embadurnarse todo. Y inmediatamente me puse manos a la obra, nunca mejor dicho. O sea que entendías, te daban ideas y las ejecutabas. Yo era un bebé cuando eso me acuerdo de eso y luego me acuerdo del titi. El titi era un san pancracio de estos que, bueno, la superstición dice que ayudan a tener una vida económica fácil. Y yo lo llamaba titi-titi y me sentaba en el suelo a golpear para desesperación de los vecinos de abajo, supongo. Bum, bum, bum. En tiempos en que ya razonaba más encontré el titi y tenía un muñón en el brazo este que tiene extendido, ¿sabes? Bueno, en fin, esos son los recuerdos más antiguos. ¿Pero crees que eso te genera como que se empieza ahí a dibujar como una apetencia por el molestar o por el disrumpir? No lo sé. O por no aburrirse, yo creo. Por limitar esa cosa tan nociva que es el aburrimiento. Se trataba de no aburrirse. Incluso nos metemos en peligros todos nosotros y tomamos decisiones de la peor calidad por evitar el aburrimiento. Y probablemente esa intención de evitar el aburrimiento, asumiendo todos los peligros que vengan de frente, es lo que ha hecho que la especie haya conquistado todos los nichos ecológicos para los que no estaba preparada. Por eso hay humanos en el polo norte y en los desiertos. Porque se aburrían donde estaban. Yo creo que es más poderoso el aburrimiento que el estado de necesidad, fíjate. O sea, ¿cómo crees que una persona aburrida es peligrosa? Las personas aburridas son altamente peligrosas. Casi todos los maníacos de la peor especie son personas aburridas. Así que yo les daría para divertirse. Bueno, ahora yo creo que vivimos también en un momento de un poco lo contrario, de exceso de oferta de entretenimiento para que no te aburras. Y eso también tiene sus consecuencias. Pero esa oferta tan excesiva es aburrida. Se genera un nuevo aburrimiento por exceso de... Y por falta de calidad. En la música, por ejemplo, que es lo mío, tienes una oferta enorme. Hay un montón de música disponible. La mayor parte es una puta mierda. Es pura basura. Incluso grandes nombres son pura basura. Esto no ocurría cuando la oferta era más limitada. ¿Por qué crees? Pues porque probablemente las barreras que tenía que vencer un artista para llegar a que se le aceptase como artista digno de ser grabado o de actuar en X sitios, tenía que pasar un montón de barreras. Tenía que demostrar sus capacidades con intensidad y con gran eficacia. Ahora eso no existe. Cualquiera hace... Está lleno de productos mediocres funcionando por ahí. Y porque la industria opina que gana el mismo dinero con muchos pocos que con un mucho. En el momento que la balanza se equilibra, ya está. Y si los muchos pocos superan al gran mucho, ya está. Son lo definitivo. Y bueno, nos encontramos con cosas, muchísimas cosas muy malas y muy pocas, escasísimas cosas buenas, que uno se aburre de buscarlas. No las encuentras porque buscar en una aguja o en un pajar, no sé, es aburrido. Habrá quien le divierta, pero llega un momento que... Sí, a mí una cosa también que yo veo en base a lo que tú dices es como que se juega muy sobre seguro, o sea, intenta jugar muy sobre seguro, que es algo que se han hecho siempre desde las compañías, etcétera, viendo un éxito que había funcionado y buscando cosas que puedan llegar a replicar eso. Pero ahora yo creo que estamos en la psicosis de eso, porque como hay una máquina que te está diciendo esto sí y esto no, es como una especie de rezarle a un algoritmo que te está diciendo no, es que igual mejor invertir en una banda que sea este rollo porque vas a recuperar más la inversión, pero no lo sabes. Bueno, es que los algoritmos tienen una cosa, son muy conservadores. Lo de los algoritmos parece que es una novedad, pero no, son muy conservadores. Siempre van a por algo ya hecho, a por algo basado en la experiencia. No se puede basar todo en la experiencia. No se puede, hay que asumir riesgos y hay que caminar en el vacío, por lo menos en las artes y en las ciencias también, en todo. En toda manifestación cultural, del tipo que sea, política, tal. No hay más remedio, si se quiere progresar, no hay más remedio que caminar sobre el vacío. A veces te la pegas, o con mucha frecuencia. Pero algunos tenemos esa capacidad. Yo soy uno de los condenados o privilegiados, según se pueda ver. Padezco esa enfermedad de afición a caminar en el vacío. ¿El miedo es algo con lo que hayas convivido? Yo tengo un defecto, la falta total de miedos. Pero eso puede ser peligrosísimo. Es peligrosísimo, por eso me he metido en tantas peleas, en tantas historias, aventuras muy arriesgadas y cosas así. Intento compensarlo con prudencia, pero no tengo la suficiente. Es muy difícil. No sé, me he visto en situaciones de máximo peligro. ¿Has temido por tu vida en algún momento? ¿No la es consciente? En vez de temer por mi vida, he intentado defenderla, sin temer por ella en ningún momento. Me he lanzado en la dirección de defender la vida, la propia vida. Además, me parece que tenemos un derecho absoluto a defenderla. Es un derecho animal conquistado desde los primeros momentos en que han aparecido seres vivos. Tú ves a cualquier bacteria, por pequeña que sea, y la lucha por la vida, que es el título del LP. Sí, iba, iba, iba. Estaba haciendo el caminito. Bueno, ha salido. Ha salido porque estábamos caminando en el vacío y ha salido. Lo siguiente que quería preguntar era esto, que cuánta relación tenía esto, la lucha por la vida, ¿no? ¿Cómo la ves? La lucha por la vida es una constante y se hace de manera inconsciente. Todos lo hacemos de manera inconsciente. Y también de manera inconsciente vamos hacia la muerte. Saber vivir sería hacia la muerte. Alegre a ser posible y sin demasiadas preocupaciones. Igual que si fueses a la muerte de otra persona. La muerte es una constante que acecha a todos los seres vivos. No se conoce ser vivo, la historia de ser vivo que no haya muerto. Es una cosa así. Sí, pero aunque llevamos ese camino, porque es el nuestro y el de esta especie y todas las especies vivas, también resistirnos a la muerte es parte del cóctel. Es parte del cóctel vital. Y ahí está la tensión. Esa es la lucha por la vida. Y al momento que desaparece esa tensión, se acaba la vida. Y al momento que dejamos de tener problemas, por eso es tan sano tener problemas, al momento que dejamos de tener problemas, en el momento que los peces dejan de nadar contra la corriente, están muertos. ¿Cuándo crees tú que entra tu conciencia de muerte? Bueno, yo creo que desde muy pronto. Jugaba con los soldaditos de plomo y estaban muertos. Eso sí, podías resucitarlos en la partida siguiente. Pero una vez titulé en un EP de Ilegales, el tercero, todos están muertos. Porque se había muerto mucha gente de mi entorno en ese momento. Y lo titulé así. Y tuve la mala idea de poner la portada del disco, era como una esquela. Artísticamente estaba muy bien, pero claro, la cartelería también era una estela gigantesca, tamaño sábana. Y en sitios donde la gente es muy supersticiosa, donde no existen las brujas, pero haber aislas, como puede ser en Galicia, el cartel no sentaba muy bien. Era como... Traía un ángel y un demonio, esa lucha entre el bien y el mal, lucha en la que somos campo de batalla, pues aterrorizaba mucho al público. Y bueno, esa gira fue un poco peor que otras. Pero en cuanto a asistencia, ¿cómo crees que la gente les gelaba más rollo como para ahí? Sí, parece ser que sí. Incluso a los rockeros les asustaba un poquillo eso. A los heavys menos, porque acababan de este rollo. Bueno, pero sí. Pero ante este problema de que nos vamos a morir todos, se desarrollan varias soluciones en la vida. Una de ellas es abrazar la fe para pensar que esto se recompensa de alguna forma. Otra simplemente es decir, pues no, vive la hora, olvídate de tal. ¿Tú cómo reaccionas ante la idea de que vas a morir en algún día? Pues es una posibilidad que voy a intentar retrasar. Y si puedo pedir el prórroga, porque le saco un gran partido a la vida. Pero, por supuesto que la religión es, Dios, te conozco bien y sé que no existes. Hombre, no puedo menos que amarlo por las noticias que llevan sobre su buen comportamiento y sus milagros y sus cosas. Ese Jesúsito de mi vida, que era niño en el Belén y en crecimiento milagroso, en Semana Santa ya lo crucificaba. Es un poco... Bueno, pues lo conozco bien y sé que no existe. Pero bueno, en fin. ¿Pero te llevas con la religión de alguna manera como...? La religión, vamos a ver, Dios no existe, pero históricamente sí existe en cuanto que tiene una gran influencia en la historia. Claro. En que ha provocado guerras, todo tipo de cosas, obras ingentes, arte. Ha tenido gran influencia en el arte, todos los dioses. Ahora, de su potencia se puede dudar y de su bondad, porque cada día en la costa del sur hay niños y gente muerta, parecen niños que no juegan, de esos ahogados. Había una fotografía que empató mucho a la gente. El niño este, Ilán. Sí, exacto. Entonces sale esa fugaz brasa de amor. Ese clamor en siete religiones para siete dioses distintos. Y no hay ninguno que lo quiera parar, que quiera parar eso. Entonces, en fin, hay muchas otras desgracias. Sí, había Stephen Fry, un cómico, no sé si te conoces, un cómico americano, perdón, americano inglés, así como muy de humor absurdo tirando a Monty Python, que tenía un show en los 90. Y el tipo en una charla que hizo sobre ciencia y religión, él es tremendamente ateo, dice como que él prefiere pensar, aunque existiera Dios, prefiere pensar que no existe. Porque de existir, teniendo el poder que tiene y pasando las cosas que pasan, es en plan, ¿quién eres? ¿Quién es este señor? O sea, como dice yo, el favor que le hago a Dios, es otorgarle el beneficio de la duda de que no existe. Porque si no, me tienes que dar un poco de explicaciones. Sí, sí, sí. Sería un poco... ¿Te imaginas tú que le preguntarías si te lo encontraras? Si existiera de verdad. Pues no lo sé. Nunca me he planteado que pueda existir. Pero te llega en plan, te dice, oye, mira, estás en un bar, te llega un pavo, te dice, oye, mira, que soy Dios, no te creo, mira, tu agua ahora es vino, tío, que existo de verdad. Joder. ¿Qué me quieres preguntar? Pues nada, chicos, no tengo ni buena idea, pero ¿qué tal si caminamos sobre las aguas? Aunque no sea del lago Tiberiades, el retiro puede estar bien. Ahora va a ser un paseo. Exacto, lo has de comer a los patos desde otra perspectiva, que también está bueno. Pasamos muy buenos ratos echando de comer a los patos. Y cuanto más pan echamos, mejores retos pasamos. ¿Cómo es? Tu casa me consta que vienes de familia de guerreros, como dices tú mismo en el documental de Irán Trasolvías, gente dedicada al ejército. Sí, muy antiguo. Hasta donde se pierde, pues había mucha gente que hacía carrera militar y también carrera de leyes. Y sobre todo en la última época se fueron dulcificando un poco y hacían carreras de leyes y tal. Y bueno, pero sí, probablemente es un atavismo con el que tengo que cargar. Pero bueno, no es tanto atavismo porque eso que decía Vejecio, esa frase que le atribuyen a César, de si quieres la paz, prepara la guerra, es una realidad que está incandescente. Llega funcionando así desde el principio de los tiempos. Pues ahora mismo tenemos una guerra en Ucrania. Bueno, hay países donde hay más una guerra. Y bueno, fíjate. Has oído un poco como, pero sí que se valoraba o se apreciaba dentro del entorno familiar como los logros bélicos, al tener a esa gente en la familia y toda esta cuestión. No, se veía como algo normalizado. Se veía como algo normal, una cosa como otras. Había gente que tenía otras aficiones, por ejemplo, mi tío Enrique, mi tío abuelo Enrique, del que ha aprendido montones de cosas. Ese tenía seis carreras universitarias y aprendí muchísimas cosas de las ciencias. Bueno, estudié un poco cosas de entomología, malocología, histiología, ciencias naturales. En la botánica tengo un bache tremendo. No tengo conocimiento, salvo muy someros de botánica, pero sí que había gente que estudiaba otras cosas distintas de la carrera militar y pude aprender bastante de latín, de griego, traducía sobre la marcha y tal. Bueno, mi latín y mi griego están oxidadísimos, son casi... Pero es que si no lo vas usando eso se queda ahí. Sí, y sobre todo porque hay muy buenas traducciones ahora de latín y de griego y te dan... ¿Para qué no romper? Para qué. Sí, una época en que no la sabía. Y bueno, y muchos libros en la época de Franco tenías que ir a ediciones de los años... Se habían prohibido o no se habían vuelto a editar y tenías que acceder a ediciones muy anteriores. Bueno, me estoy pensando ahora en esa compilación que hizo Andrés Gilmaine que se llamaba El jardín del pecado. Si querías leer ese tipo de literatura tenías que irte a ediciones de los años 20 con esas portadas modernistas en colores y tal. A mí el modernismo me gusta. Es una especie de presicodelia y no sé lo que tomaban esos señores. Hombre, absenta por un tubo, ¿no? Absenta no pone tanto. Yo la tomé en mi etapa joven. Ahora le tengo un asco tremendo probablemente por haber consumido demasiada y no te produce esas visiones. No sé. Quizás serían setas o otra cosa. Porque esto es una otra cosa, ¿no? Como que yo creo que en cualquier época en la que empieza a haber como un poco de jaleo parece ser que la gente joven se atribuye el uso de las drogas y de los psicotrópicos a que se les ha ocurrido a ellos cuando toda la vida todo el mundo se ha drogado severamente. Es muy ingenuo creer eso, sí, es muy ingenuo. Y de hecho hay gente muy mayor que yo conocí gente cuando era muy joven que tomaban cosas que nos parecían extraordinariamente exóticas. Extramonio y cosas de esas y depende de la época de Doña. Por la vez sabía esto me parece una porquería de extramonio pero una amiga mía se tiró por la ventana y se mató. Ostras. Es lo que tiene no saber volar. Por haber tomado y pensar que puedes. Con el extramonio con cosas así psicotrópicas fuertes. Sí, la mandrágora también. Sí, veían de la gente mayor de los pueblos veían la receta para colocarse con todo esto y claro al llevarlo a la práctica no sabían medir igual. No tenían ese sentido de la medida que dicta la experiencia de generaciones y bueno yo que sé a lo mejor la música rock tampoco es tan adecuada para tomarse algún que cosa. Bueno, pareciera que lo que venden a nivel popular es que la música rock es buscar la destrucción de todas las formas posibles que esa es la actitud. No lo creo. No lo creo porque la música rock es muy vital y probablemente hay algo muy antiguo en ella algo que viene desde que frente a la caverna los primeros humanos generaban las noches de luna que tal sus fiestas nocturnas esa celebración nocturna parece que es algo muy antiguo yo creo que es algo muy antiguo no estuve allí soy viejo pero no tan no estuve allí pero me hubiese gustado estar. Antes de llegar a las fiestas nocturnas lo que quiero es hablar de una parte que también viene en lo que me parece muy interesante que es que tú a los 12 años te vas a la escuela militar te mando a la escuela militar No, no es una escuela militar es un colegio militarizado donde cuando había niños que ya eran generalmente en la época adolescente que es cuando cuando se provoca esa esa rebelión les enviaban a ese colegio era un colegio menor de juventudes de la OJA de la falange y ahí estuve bueno yo era el más pequeño pero yo era un problema porque organizaba bandas infantiles y cosas así Pero te mandan ahí porque en casa también eras un trasto insoportable Sobre todo porque empezaron a llegar noticias de mis hazañas ¿Cuáles eran tus hazañas? Pues bueno llegó una noticia que era en el parque infantil Esa fue una noticia yo creo detonante Nosotros queríamos ser agentes secretos pero esa es una noticia antigua que llegó como dos años después Vale Yo vivía en Avilés La noticia llegó cuando vivía en Tineo Nosotros en Avilés queríamos ser agentes secretos Veíamos El Santo en la televisión El 07 era la leche No te dejaban entrar las películas pero conseguíamos entrar porque había un cine tenía una pequeña falla en las ventanas en un edificio destartalado pero con muy buen sonido y muy buena imagen Y nos colabais para ver Y nos colábamos a veces Y bueno pues quería ser el agente 007 o algo así o que eran gilipollas pero bueno para un niño o El Santo que era otro gilipollas o el agente no sé qué luego después de El Santo hubo otro similar que había constantemente Y bueno pues queríamos tener teníamos pistolas con las que hacíamos el tonto y pedíamos generalmente a la gente que salía del cine el programa El programa era una cosa donde te informaban de las películas a proyectar y venía color ahora se coleccionan eran muy vistosos con esa cartelería que había en los cines y que aquí en Madrid todavía he visto en fechas recientes pero bueno en versión muy pequeña reducida una versión reducida el programa íbamos como o hacíamos tonterías pero claro decíamos nadie nos toma en serio porque no tenemos un arma de verdad entonces había un guarda que ya me había puesto una multa cuando yo tenía un año o dos años ¿Te ha puesto una multa con un año? Sí por nada con una chapa de estas de refresco estaba haciendo un montón en un pequeño montón de arena en un banco del parque y a pesar de las protestas de mi madre que insultó al guardia y tal pues nos pusieron una multa pues ese mismo hombre tenía una pistola llevaba una una funda con una pistola así que bueno decidimos hacernos con un arma de verdad y yo les dije a los chicos de la banda venga os tiráis todos a por él lo derribamos en el parque infantil cuando pase y yo le quito la pistola y así fue y lo hicimos pero este hombre iba ahí con su pata de madera claro claro que era cuando los guardas solían ser gente que había perdido un miembro en algún y bueno pues sí lo derribamos y cuando abrí la funda el arma era de madera como la pata del guarda ostras y esa noticia años después acabó llegando a oídos de mis padres y pasó esto y además esto otro y lo demás allá y asaltaron una cosa de refrescos en no sé dónde y decidieron venga a un colegio militarizado de estos era el más pequeño llegué allí pues hostia llegas a los dos meses ya sabía abrir cajas fuertes y cosas así sí porque te voy a decir en el docu que ahí te convertiste en un verdadero hijo de puta como que te profesionalizaste en el joven a la gente porque es muy severo el ambiente también me imagino el ambiente es un ambiente de lo peor porque viene gente mucho mayor son malos estudiantes que vienen de que vienen de rebotados de otros colegios del de Corias que era muy duro era de curas este de bueno viene gente rebotada de otros sitios y y es duro sí es duro ¿cuánto tiempo pasas ahí? tuve mucha suerte solo un curso y además ya había tomado le había tomado totalmente el pulso y ya está totalmente volcado con la música era de los 12 a los 13 años allí cumplí los 13 años y y ya estaba con había afición a la música y ahí se ponía podías si tocaban los bravos en televisión el sábado podías quedarte hasta que los bravos tocasen o sea entendían que los jóvenes que si estaba produciendo una revolución y el frente de juventudes de alguna manera no era retrogrado en cuanto a esas cosas políticamente podía ser reaccionario pero pero existía una cierta apertura que no existía por ejemplo en los colegios internados de estos de curas y allí nos quedábamos a ver los bravos o a los salvajes o al grupo de de moda nadie se quedaba si salía Rafael que ahora parece ser que las juventudes ahora Rafael nos repugnaba y tal no tengo nada contra él seguro que eso no pero el cantante melódico de momento pero en el momento nos repugnaba o sea nos parecía horroroso y tal pero los bravos todo el mundo quería ser Mike de los bravos o Mickey de los tonis o cosas así eran no sé eran el canon que se ir era lo deseable como era el acceso a la música entonces a encontrar grupos internacionales a compartir hablar con la gente a mí me tocó un momento en un sitio muy malo era en Tineo que es un pueblo de montaña un pueblo de montaña donde los niños crecen muy sanos están muy bien te lo haces muy fuerte pero la alimentación es excelente pero claro no había muchas cosas de estas pero en las tiendas de electrodomésticos encontrabas todos los discos yo tenía un amigo que ha fallecido me enteré en la última visita de Emilio Ramos y él tenía montones de discos de Mamá San de Papas bueno de los Rolling Stones los Beatles por supuesto de grupos españoles el grupo era era los bravos los canarios llegaron luego ya al final cuando ya me no sé era y los dos éramos los que tenían esa afición había un chico cubano también y tal que tenían un pequeño equipo portátil de reproductor nosotros también intercambiábamos los discos estando en el mismo una parte del campo y otra en otra en verano e ibas oyendo muchas cosas muchas bandas de Yes I'm James Tommy James and the Sundals los sequels de estos grupos americanos y luego españoles españoles los que había claro españoles los que había estaba todo ese rollo hippie se hablaba mucho de los hippies todo el movimiento se desprestigió mucho luego con lo de Charles Manson el asesinato de Sharon Tate y tal salió en todas las revistas y bueno porque ya se cuestionaba que si realmente la crítica que hacían al modo de vida consumista esa contestación que aparecía en los Estados Unidos era algo a tener en cuenta se les estaba ya considerando muy en serio y el argumento de que había provocado asesinatos se usó como para dar miedo sirvió al al Estado para echar todo pero incluso hay como hay una movida sobre el seguimiento hay un libro que está escrito por dos exagentes de la CIA que tenían el seguimiento de todo lo que estaba pasando con Charles Manson y de cómo se supone que empezaron a utilizar estas cosas para cargarse un movimiento que iba en contra de la guerra y de intereses internos que había en el país en ese momento sí, claro uno tiene que estar lleno de sospechas en ese sentido yo creo que la sospecha es algo muy higiénico es un hábito muy higiénico te ayuda un poco a revisar a revisar cosas y un poco a desmembrarlas y ver como por qué existe lo que existe ¿cuándo llega la guitarra? bueno en este pueblo era imposible pensar en una guitarra eléctrica claro pero nos fuimos a Vitoria mi vida ha estado siempre nos fuimos a vivir a Vitoria en una ciudad como Vitoria solo había en escaparates un bajo tipo al violín bass de Paul McCartney tengo uno ahora actualmente de la misma época y una guitarra de triste calidad eléctrica que era guau yo puedo decir que fui un niño hechizado por una guitarra eléctrica por eso ahora los 67 años que tengo que he cumplido recientemente pues mantengo esa fuerza para continuar haciendo música yo miraba la guitarra la fui mirando casi todos los días durante dos años o así no tenía yo quería una guitarra la que fuese española tal finalmente bueno esta es una historia conocida me presenté a todos los concursos de pintura con dotación económica cogí la pasta y ante el asombro del dependiente que ya iba a expulsarme porque pasabas por ahí todo el día y le dejaba con mis amigos dejábamos aquello vamos y compré una guitarra y iba recuerdo que al final me dijeron ¿quieres una funda para llevarla? una funda que va y una guitarra con mi guitarra y con mi guitarra fuah que nada ibas a todos los lados con la guitarra estaba encantado luego me di cuenta de que vale tenía la guitarra pero ahora como se toca como objeto ya te tengo yo tenía 15 años recién cumplidos y no tenía ni puñetera idea ahora con 15 años puedes tener ya unos conocimientos vas a YouTube y puedes empezar a aprender ahora hay dos tipos de gente de artistas unos pretendidos artistas que quieren el atajo de no tener ni puta idea encontrárselo todo hecho y tal cantan la letra encima una letra generalmente estúpida en exceso y ya está y visten de una manera con unas vestimentas bueno que en el polígono serán la hostia pero que que en fin no son muy y luego están los hay chavales jóvenes que tienen una formación excelente que tocan muy bien tocan mucho mejor que nosotros porque porque han tenido acceso desde muy pronto ahora tienes guitarras eléctricas buenísimas con las que saldría a tocar después de un pequeño ajuste con las llaves que en el paquete vienen y podría salir a tocar con ella después de una hora de estar poniéndola a punto podría salir y dar un concierto con una guitarra de esas y sonaría de puta madre fantástico pero en esa época la guitarra yo les guardo un gran resentimiento a estas primeras guitarras a pesar de porque me han hecho pulsar de una manera muy dura lo que limita mi agilidad a la hora de tocar puentes bajos y cosas así el puente era muy alto el ángulo del cuerpo con el mástil estaba mal calculado la cejuela también y ergonómicamente eran horrorosas aparte del sonido que bueno el sonido podrías hacer algo modificarlo poner la pastilla en campo acabas aprendiendo todas esas cosas porque bueno en un principio sí aprendí a tocar la guitarra tocaba con un dedo ahora me doy cuenta que estaba bien lo que hacía y de hecho eran tríadas para un acorde bueno esto quizás para un acorde con esa guitarra podría hacerlo bueno pues no tienen la primera cuerda pero pero bueno vamos a a ver mire gracias por ejemplo si vas a tocar vas a tocar el promedio de Creedence Criobarty Rebeige fíjate esto es un do y el re aquí y cuando llega el sin menor claro aquí no tiene claro aquí bueno está desafinada sí sí y esta primera cuerda la das así con esta tríada esta y aquí está entonces mayores y menores ya podía tocar no tenía ni puñetera por el sonido de los discos y qué pasaba que esto luego aprendí acordes pero cuando pero volví otra vez a utilizar esta manera de tocar ¿por qué razón? porque dejas mucho más campo al bajo no estás compitiendo con el bajo si tú das un do aquí en vez de darlo así estás dejando para que el bajo tenga más campo y hostia eso hace que que el sonido se potencie gracias y esto era de forma intuitiva como tú escuchabas y decías lo meto esto aquí pero tú ya pensabas en tocar con gente puso los dedos prueba error no sé qué alguien un día me dio una guitarra afinó mi guitarra se afina así ah vale vale yo no tenía el oído suficiente pero si para hostia lo tengo Promary joder American Woman de los West Who uno de los ese fue el primer disco que robé claro yo compraba muchos discos me gastaba toda la asignación todo lo que podía me lo gastaba en discos y y a un momento no podía acceder a todos los discos que quería así que ibas con y bueno un día el de los West Who otro día el de Promary y de también lo lo afané bueno unos cuantos lo tenías que hacerlo de forma sutil porque si no no puedes volver ahí lo hacías de forma sutil pero también comprábamos muchos discos o sea que yo creo que económicamente tampoco éramos una una lacra para para el sitio que estábamos parasitando de alguna manera en la tienda las tiendas favoritas así que bueno equilibrabamos y luego llegamos a ser muy buenos clientes o sea que han ganado con aquellos pequeños ladrones quinceañeros porque primero robábamos singles pero finalmente compramos muchos LPs muchísimos a lo mejor incluso lo sabían y decían bueno es posible te veían y decían deja que se sienta que se lleva ese disco porque ¿qué referentes tenías en la época? porque por lo que también tengo entendido te pilló bastante a nivel estético toda la corriente mod y a nivel musical me imagino que también totalmente mods y rockers la corriente mod y luego la psicodelia primera un poco pero pero bueno luego ya se convirtió en esa especie de rock sinfónico donde yo ya tenía 17 18 años ya estaba tocando y me repugnaba de toda esa historia pretenciosa y esos apósitos pegados de mala manera aquí y allá y tal había bandas muy buenas como Emerson Lake en Palmer eran muy buenos había cosas de King Crimson pero luego había cada y los grupos que proponían entra vamos a tocar uno quería tocar con una flauta y joder sé como sé como cerrar ocho agujeros con uno solo joder con la flauta y las además llegó un momento en que la cosa se hizo putrefazza porque querían volver a las raíces un rollo como folki folki sinfónico pero con aparatos con cosas eléctricas y encima la historia bastante estúpida porque era un momento en el que se llevaba la sobreamplificación para hepatar en cualquier discoteca el sistema era fácil se amplificaba un poco la batería la voz todo lo que podías y los amplificadores de bajo y guitarra al máximo no es como ahora que todo pasa por un equipo de sonido y eso económicamente no era muy difícil acceder a un instrumental así no era tan imposible cuando ya tenía yo 17 18 años pero perdón te corto un momento quieres decir que no había luego algo que amplificar no había un micro luego en cada uno de los amplis para que saliera un sonido general sino lo que salía del escenario es lo que tú oías eso es lo que tú oías pero claro en una discoteca de 300 personas eso era el puff rock era lo mismo que estaba pasando en Inglaterra en el puff rock estaba el micro para el cantante cuatro o tres micros para la batería y el resto era la misma fórmula en Inglaterra estaba pasando lo mismo aquí ya teníamos los mismos equipos ya había de todo y yo tocaba un volumen extraordinariamente alto para conseguir esa llegada muy nítida esa sobreamplificación necesaria porque cuando venían grupos que eran estrellas o el invitado tocaban así pero nosotros no en mi grupo y en todos los grupos no hay que no es tontería señora chica no voy a tocar eso y bueno me pasé a la sobreamplificación de esa manera luego tuve que hacer el camino inverso porque fíjate sonábamos después de los 20 años ya cuando llegué del ejército tuve que hacer el camino inverso porque había que sonar había que limpiar el sonido y volví a utilizar esos acordes de los que antes te hablaba para dar más espacio a otros instrumentos había que repartirse el espectro sonoro y bueno estaba buscando los acordes para repartirlo de buena manera de buenos modos es una forma de verlo un poco como ya desde un punto de vista de ingeniería de sonido sí también ahí empezamos ya empecé a ver cómo construir acordes en un momento en los que el eco que producía el acorde puesto en el retardo coincidía con otro acorde que era armónico con él se suponían bien todas esas cosas que bueno en realidad es una cuestión de armonía pura y dura pero se está produciendo con un aparato de eco y eso produce hay canciones como Enamorados de Varsovia que existen en esa época La Casa del Misterio utilizaba ese tipo de los acordes se van superponiendo como en la época que abandoné la facultad con veintipocos claro dediqué ocho horas que luego se convirtieron en doce horas diarias a estudiar todas esas cosas y en el jazz veías cómo seguir cualquier cómo pueden seguir todos los acordes cómo van las claves cómo van estudiar jazz luego querías olvidar todo eso porque si no estás muy condicionado claro llega un momento que tienes una chaqueta muy justa exactamente lo que tú acabas de decir y hubo que trascender eso pero para eso te ayuda la psicodelia esa manera de tocar yo que sé Gary Duncan y Zipolina de los esos conciertos en el Filmores pasados de Trippi y tal eso te ayuda un poco a desprenderte de la camisa cuando hace falta pero el conocimiento lo tienes es como las escalas me conocía las escalas mi solidio no sé qué ahora te vienen guitarristas bueno el modo no tío no hay modo de nada toca sin saber ya verás como porque si no acabas pareciéndote siempre a alguien a Van Halen lo que se lleva muchos es el que toca como no sé quién el que toca como no sé qué otro no hay que buscar el propio estilo y se considera cuando se oye el estilo de moda qué bien toca ese chaval qué bien toca no es un gilipollas que está imitando a otro y no no produce nada nuevo no se trata tampoco en esa época de estudio y tal desechábamos el hacer acrobacias no hay que hacer no se trata de hacer acrobacias con un instrumento hay que tocar las notas que mejor suenen juntas esa es la manera y a veces hay que quitar muchas muchas notas porque están estorbando a otro instrumento porque y bueno en fin todas esas cosas y en esto que dices además de parecerse a alguien yo creo yo cuando creo que puedes vislobrar la originalidad en algo es como para describírtelo te dan como cinco referentes que no tienen que ver no no es como si la música fuera tal pero con letras de no sé quién pero no recuerda bueno aquí a lo mejor estamos ante algo más genuino porque me tienes que dar cinco cosas que tú conoces para más o menos acercarte a describir algo cuando es no suena como esta banda ya está es una la música ilegales tiene tantísimas influencias que no no son reconocibles no son reconocibles alguna vez siempre que viene alguien y dice este riff está sacado de Pink Floyd de que decía de Lucifer Sun digo no está sacado de Tiger Rat de Jelly Roll Morton en 1918 que es anterior a Pink Floyd siempre viene un crítico listo que bueno que siempre se equivocan con esto no he oído esto antes porque en fin porque Pink Floyd no existía y porque además Jelly Roll Morton yo he tenido y discos de jazz he tenido acceso a ellos antes que a los discos de Pink Floyd porque había gente mayor de buen gusto que oía esas cosas te metías en pubs de esos yo toqué en pubs yo solo con la guitarra también ¿con canciones tuyas o haciendo versiones? haciendo versiones de 16 toneladas soy un pobre par y a mineros todas esas cosas con la guitarra y tenían bueno lo que pasa es que era un poco conflictivo cuando cuando me tomaban unas copas uff estaba ahí bueno pues la gente es muy poco respetuosa seguro que en este local en el que estamos ocurre lo mismo estás tocando matándote para hacerlo y alguien por favor la gorda esa que está hablando al fondo con ese tipo tan horroroso sé tú y tal se armaban unas peleas tremendas había parte del público que lo consideraba como una parte del espectáculo brillante y muy instructiva y muy divertida pero pero Jorge por favor tío no me lo armes hoy vale vale yo siempre iba con buenas intenciones pero joder es que te revienta que estés haciendo alguna parte suave o algo con con todo el público bien en trance todo tomándose sus copas hay intervalos para que beban y para que abren y para y tener a esa persona que despierta una agresividad que no puedo no entienden una vez a un tipo le escupí y tal no lo puedo evitar le escupiste lo tenías estaba al lado y yo me cago en la puta recuerdo que ese día estaba bebiendo leche de pantera bueno la leche de pantera es una porquería que yo he bebido muchas porquerías bueno todo tipo de asquerosidades en esa época juvenil te gustan esas cosas estaba tomando eso que es como leche con ginebra y canela o por lo menos así la preparaba y ya me estoy teniendo y ya me cago en la puta y ya un puf joder y ya se ha perdido y pues inmediatamente a la melé te fue pero te fue el alad se generó una pelé pero era para avisarle que te va a decir vamos a joder estaba te hunde un tipo así te hunde y te jode a ti a todos los demás a todos que es un sitio donde se va o ir a un tipo a tocar la guitarra había varias personas como yo al mismo sitio iba a Víctor Luque que es un tocar la guitarra fantásticamente o estuvo años anteriores a mí y gente muy buena había mucha gente que argentinos o chilenos que venían huidos habían venido rebotados y se habían adaptado y tocaban música revolucionaria sudamericana muy interesante y a estos también les jodían yo también les pedía cuando iba a ver a los pubs que había gente de esta también le pedía a la gente que se callase es que parece oye tía vete a un bar de esos gritones o de tal que hay muchísimas vengas a jodernos el concierto es que me parece muy mal eso mira yo vi a los kings aquí cuando vinieron no sé si eran en el 86 o por ahí hostias los vi en el rockodromo muy bien mucha gente y digo joder tocan en Gijón al día siguiente yo vivía en Gijón en esa época vamos a Gijón a todo el grupo doblete veníamos de tocar veníamos de tocar vimos a los kings veníamos de tres o cuatro días de tocar con ilegales fuimos a ver a los kings y de ahí fuimos a Gijón a verlos otra vez y habría unas 500 personas y entre esas 500 había un gilipollas que estaba llenando una botella una lata para tirársela de arena para tirársela a Ray Davis que estaban tocando fantásticamente esperé a que la llenase y cuando hizo así para tirarla le solvería una patada en el culo qué placer tío así fue explosiva y yo la vuelta así joder y no la tiró tú le vas a tirar a Ray Davis al gran Ray Davis gusano me cago joder cuando empiezas a pasear el palo de hockey cuando aparece este elemento porque es algo que te ha sembrado una fama quería matarme porque bueno yo llegué querían acabar conmigo porque le pegué con un barroce a un tipo que yo no tenía nada contra él era un chulo de putas bueno un poco de antipatía puede ser porque maltrataba mucho a aquellas niñas y bueno yo qué sé pero no tenía nada pero llegó un día a casa nuestra batería pues estaba en un momento de malo con las drogas y tal estamos hablando de los años yo creo que del ochenta y y nada yo para según llego digo bueno pero qué pasa y tal y el tío lo entendió como que inmediatamente sacó la navaja y tal bueno el caso es que acabé dándole con un con una porra en la cabeza y bueno provocando alguna avería y luego estaba habida como sobornado a todo con cosas esperándome para acabar conmigo o sea peña que había en la calle y gente yo tenía amistad con con unas putas que vivían enfrente era un sitio de una calle bien pero donde existía un burdel bien y bueno pues tenía amistad y el hermano de una de ellas me salvó la vida me dijo están esperándote ahí para están siete personas me fui enterando de quiénes eran y fui provocándoles la avería uno a uno individualmente los ibas buscando claro esperándolos fue cuando adopté el stick de hockey porque podías es un buen arma si sabes manejarlo para defenderte del arma blanca incluso aunque sean muy largas entonces lo hice en defensa propia no lo usé contra nadie más siempre y nada fue por un periodo sí igual estuve un periodo largo porque porque me querían matar no se trataba de ninguna cosa rara yo creo que defender la propia vida es un derecho que todos tenemos no me podía permitir un guardaespaldas ni nada de eso y además no hubiese sido práctico y nada yo iba a la serie a las discotecas ya me conocían la fralestica allí entraba a la discoteca a la hora de salir lo cogía todo el tiempo lo llevé durante dos o tres años no lo sé no recuerdo y nada pero no tuve demasiados altercados aparte de tal no no te sorprende como con tantas cosas que me estás contando a mí me sorprende no sé si te sorprende a ti seguir vivo a día de hoy no acá de vivir no leer en las balas tú ya sabes que salido de accidentes sin un rasguño de ya que sé sin un rasguño una vez aquí en la calle Canarias con mi amigo Bull cantante de los búfalos roguero tenía un pontiac maravilloso estábamos cruzando la calle y una furgoneta que venía con los correntes venía un poco mal y a nosotros probablemente veníamos peor pegó de mi lado y dejó el lado pero justo en el momento me puse no sé de pie sin todo entero así me hubiese destrozado me hubiese destrozado no se podía salir por esa puerta salir por el conductor y me tomé unas par de copas de coña joder que iba a hacer entre que se acababa además lanzó el pontiac que mira que tiene una chapadura y el volardo lo atravesó y la decora que iba con una fuerza tremenda estos señores venían de tomarse las copas venían de llegar tarde al trabajo lo siento por el coche tan bonito que tenía con el color en el mismo color que la chapa bueno maravilloso el motor muy bien pero estas cosas son así vamos a cuando montas la banda definitiva cuando empiezas a reclutar a la gente para ilegales o cuando empieza a aparecer esta idea bueno pues la idea la idea de tocar ya no era sobreamplificado por fin habían entendido algunas bandas que estaba bien tocar sobreamplificado tarde muy tarde la forma de funcionar ahora era disminuir los ruidos repartirse las frecuencias y había que sonar en estéreo con un sonido lo más lo mejor posible y bueno pues con gente expulsada de otras bandas porque era como un reparto yo vivía en Gijón se habían repartido todos existía una moral de lo que debe ser tenían eran como muy dogmáticos en la música tiene que ser era todo una puta mierda lo que tú quieres crees que lo que estos señores creían que tenía que ser era una oferta miserable entonces vamos a hacer otra cosa y yo escribía letras distintas que superaban totalmente la relación chico-chica y nada empezamos a hacer estas cosas Íñigo venía del ejército y se había quedado puesto en la banda del tren porque estaba otro lojista ya que había jodido a David Alonso lo acababan de echar de una orquesta que se llamaba Los Rubens por tocar Ebrío Perdido cosa que no entiendo porque David Alonso Ebrío Perdido tocaba perfectamente yo lo he visto ir ponerlo en la batería incluso dormido porque yo le vi con sus padres él venía con me lleva un año pero yo le vi tocar en las fiestas de Zima de Villa de Gijón siendo un niño iban todos con unos jarséis iguales muy horteras bueno en blanco y negro no en blanco y negro no en rojo y negro pero pero horteras a pesar de los colores tan anarquistas y y se dormía la batería pero incluso dormido le daba le daba joder era muy un tipo muy capaz le daba y estaba dormido él dándole echarles y todo y luego voy a aprovecharme de tu memoria prodigiosa ¿cómo es ese primer ensayo? el primer ensayo el primer ensayo con esto fue glorioso ¿por qué? me estoy acordando ahora ¿sabes por qué? tengo memoria porque todas las cosas que no valen no las las borro que no te quedas con las sí eso de ¿qué comiste? pues no lo sé ¿qué cojones? pero todavía alguna cosa de hace 40 años o no o de cosas de hoy exactamente ¿cómo son? los acordes son estas eso es importante lo que comiste carece de importancia ya verás lo que queda de ello cuando te sientes en el trono ¿qué comiste? joder es algo pasado pues salvo que haya sido un restaurante o que haya sido la hostia pero tampoco lo siento Ferran Adrián ¿qué pasa? ¿qué entusias? el primer ensayo pues fue estupendo porque teníamos un batería se llamaba Tomás y ha acabado tocando bien el bajista lo llamaba Tomal por Tomal Tomal y bueno pero acabó siendo un batería eficiente pero en ese momento se cruzaba siempre una canción que se llama Me sueltan mañana siempre se cruzaba el ritmo y era un coñazo aquello y cuando llegó David lo hizo todo le explicaba así ya tenemos la banda ya tenemos la banda ahora solo falta que se desarrolle una industria para sustentar esto porque no nos va a pasar lo que está ocurriendo con grupos de que ya habían salido en discos de Nachapop Radio Futura y tal no existía una industria capaz no pasaba nada de hecho tuvieron que esperar bastante y cuando estalló todo lo de la independencia esos discos independientes que ya había empezado en León en los años 70 los cardíacos son el primer grupo que vende su cinta por correo salían a ver la revista Popular 1 anunciándole son los primeros estaban muy bien los cardíacos tenían un par de canciones o tres muy buenas y empiezan a aparecer todos estos sellos y bueno es el momento vamos a bueno ganamos un concurso ni el batería nos presentó no queríamos presentarnos a concursos estos pero a partir de ahí se hizo un disco conjunto con otras tres bandas que no trascendieron porque eran intrascendentes y y nada ahí ya nos trasladamos a Madrid yo cogí bueno como de visita y ya empezó a funcionar empezó a funcionar fuerte y nos encontramos con que la competencia no se había preparado no sabían tocar y lo tenían a gala no sabemos tocar y se acicaraban mucho se peinaban yo no tenía problema bueno venga se acicaraban mucho estaba muy con una ropa tipo como de trabajos manuales sabes como de trabajos como que te lo has hecho tú así eran las cosas y tal y era todo de mentira así que en fin se nos acusa un poco de haber acabado con la movida madrileña pero es que la crítica estaba harta de asistir a conciertos donde los músicos no sabían tocar al principio lo ensalzaron lo pusieron muy arriba y yo creo que llegado el momento se dieron cuenta de que habían creado un monstruo al que tenían que padecer así que cuando llegamos en seguida estos recortes de prensa eran todo tremendo y y que cojones no salíamos en la televisión ni nada para que voy a salir me dicen bueno tenemos un programa pero por eso no hay muchos documentales cosas de imágenes de ilegales para que quiero salir en tu programa de televisión si los grupos que salen como mucho llenan el rockola cuando yo puedo llenar el la imperio la historia dos o tres días seguidos la la fórmula era la gente que tal que venga a vernos un poco lo que decía charlotte de que monté un día Groucho Mars decía si hago cine o si hago luego al final se dedicó al cine con gran éxito pero la gente me va a ver por no sé cuántos centavos en todo el país y no voy a poder actuar pues nosotros hacíamos lo mismo entonces los conciertos de ilegales eran un acontecimiento y si no estabas allí no eras nadie o sea era iba todo el mundo iban los rockers los mods todas aquellas y astribes urmanas muchos con trabajos manuales como vestimenta y nada y claro eran tribus antagónicas el sonido nosotros teníamos un equipo que sonaba muy fuerte conocíamos bien los equipos de sonido y habíamos estudiado muy muy profundamente cómo funciona todo eso los filtros que había que poner o sea todo y claro pues sonaba eran la perfecta banda sonora para un combate entre rockers y mods pues se metían de hostias sí eran los mods contra los rockers los punkis contra tal vivíamos un mundo violento de todo la violencia es algo que me llama mucho la atención dentro de tu historia en general pero eran la música en general lo que pasa es que otras bandas lo silencian lo silencian yo también opino que toda la verdad del rock no puede contarse y lo he dicho en muchas ocasiones pero joder no seamos tan mentirosos coño yo he ido a conciertos de grupos que eran verdaderas monjas y había una tangana de hostias tremenda y muy vistosa y ahí estaba tomándome la copa viendo como se mataban bueno qué cojones nada conmigo pero a qué achacas esta violencia es por el haber vivido un periodo de represión tan fuerte y luego un aperturismo abrupto por una efervescencia de juventud que no sabes dónde sale las bandas existían previamente aquí en Madrid pues había varias no sé si los ojitos negros los no sé qué existían bandas previamente qué pasa cuando aparecen las tribus urbanas esas bandas de alguna manera se uniforman y ya es la manera de vestir o de tal o los bares donde paran el tipo de música lo que por qué en los conciertos de ilegales y de otras bandas había tanta un conflicto porque atraían a tribus urbanas diferentes porque no estaban definidos las bandas menos encorsetadas ilegales eran las menos encorsetadas ¿por qué? pues porque teníamos habilidad para tocar distintos estilos totalmente otras bandas pues no solo podían gustar a un colectivo porque repetían la misma canción constantemente o sea no tenían esa habilidad para tocar cosas distintas y claro el conflicto es menor si todos son punks o todos son rockers pero cuando hay mucho público diferente y sobre todo en gran cantidad y bueno y con las anfetaminas pues yo que sé hacen que la gente se sienta unas capacidades que no posee probablemente el sonido que utilizábamos era diferente del de ahora era muy excitante el sistema yo creo que tenía algo que ver en eso y se daban había un clima solo pasaban bien nunca hubo heridos graves ni nada de esto eran lo mismo que les pasaba en los bares en Malasaña después del concierto o cuando no estaban ilegales ni otro grupo este tipo de altercados ocurría en Rocola joder que era el templo de toda la movida y en el marquilla y en cualquier sitio era así esta explosión de ilegales de llegar a llenar tantos bolos tantos días todo esto tú le pones una fecha sabes a partir de qué discos cuando empieza cuando notas la gran diferencia el primer disco bueno teníamos singles y un disco compartido pero cuando aparece el primer LP de este disparando sentido en la cabeza la cosa se dispara tiempos extraños tiempos nuevos tiempos nuevos aparece muy un público masivo sí y luego con el segundo ya se estalla totalmente porque en el segundo nos travestimos de pop y bueno esto es un mensaje rock o punk y unas canciones rock de distintos tipos muy variado vamos a darle un sonido pop vamos a limpiarlo mucho porque si no el propio rock tiene pocas posibilidades de llegar a las y superó todas las vendas yo creo que el primer es el el primer disco que supera de rock de rock propiamente las 50.000 copias y el segundo supera las 100.000 ya fácilmente y más lo sé porque de manera que supongo que bueno conseguimos entrar en los ordenadores de la compañía y sabías todo lo supe en su momento y te sirvió para negociar para no me sirvió de nada en ese momento las compañías eran inflexibles y era muy difícil pero me fui porque teníamos el contrato de manera que podíamos irnos y habíamos superado llegamos un momento en que sabíamos las ventas no solo las nuestras las de todo el mundo y muchos manejos más de las contabilidades pero bueno eso es lo que tiene tener un habilidades con los ordenadores y tener un amigo que lo haga y la y la la otra peculiaridad creo también de Ilegals en el momento es empezás a introducir vientos de diferentes formas o sea tanto para irte como muy cerca de cosas más eso hacia el mod cosas escas y tal hasta irte cosas más soleras bluses pero el viento cuando lo ves que tiene que entrar la paleta de sonido sabía que cambiarla estaba muy limitado y no queríamos caer en repetirnos cualquier artista debería ir incluso contra el mandato contra el mandato de su público o sea no puedes estar prisionero de de esas cosas ¿sabes? y en un momento dado decidimos introducir teclados y saxo la gente puso el grito en el cielo y tal hicimos una canción que ya habíamos grabado en 1979 con otro nombre que no se había editado ni nada que era Ángeles Terminador brutal es que a mí me flipa cuando entran los sintes ahí porque entran en la segunda siempre en la segunda claro para que entren y le den ese énfasis y esa canción es la única antigua que hemos repetido en este La lucha por la vida con Búmburi con Búmburi esta y tal y yo quería darle esta forma que tiene ahora ¿por qué? porque en la primera versión de 1979 sonaba como muy saltarina como muy y el tema no es para andar saltando aunque nosotros sí que lo hacemos en el segundo queríamos dotarla de una cierta solemnidad pero quedó un poco agónica y a la tercera ¡Búmburi! y Búmburi se integró muy bien como ilegal de pleno derecho cuando la recibimos ¡hostia! flipamos suena muy Búmburi pero también muy ilegal totalmente la percusión en las frases como que no se escapa un poco de su propia forma de hacerlo para entregarse al tema es buenísimo es muy bueno quedó muy bien y bueno pues de puta madre es la versión definitiva me pude hay otra que quiero hacer de las antiguas que es para siempre es otra que quedó mal y se queda ahí como clava la quiero quiero quitar partes hacerla menos y la haré quiero además ahora cuento con Cristina Gestido que es una bueno toca la viola y se maneja muy bien con los instrumentos de cuerda y escribiendo entonces yo creo que es la pieza que nos puede dar el punto el punto adecuado con las cuerdas y los arreglos y tal hacerla como como me gusta que sea y además la quiero más baja de tono joder mi voz suena muy chillona el segundo disco y tal estamos condicionados porque compramos un micro carísimo un Seiser y para que sonase bien había que cantar en tonos altísimos así que llegó un momento en el que las cosas se iban arriba con algo de pito tremendo hasta que compramos una remesa de micros de otra marca y joder esto suena me puedo ir abajo me puedo ir más y quiero grabar la noticia un poco más bajosa pero cuando pasa esto con las canciones es como que en el momento te parecía que estaba guay o ya cuando salió el disco ya estabas contento ya estaba cambiando de cuerna o sea estaba ya que hostia y me tuve que aguantar porque el disco ya estaba ahí plastificado la gira ya programada íbamos a hacer pabellones de deportes porque la cosa se había disparado y y había que hacerlos no íbamos a tocar en locales teníamos que hacerlo así es que hubiendo visto o sea me he repasado así como desde el último que has publicado ahora hacia atrás y repasándome la discografía escuchar varios discos varios temas tal porque tengo un lío de nombres en la cabeza que no puedo ahora mismo pero sí que noto como que hay discos que la diferencia es fortísima de estilo de un disco al otro entonces ahí lo que me imagino es que con el tiempo que lleva reproducir el disco cuando estás ya acabándolo tú ya estás hasta los cojones porque ya estás pensando en el siguiente estilo ¿no? de alguna forma ¿o qué? o aguantas ahí y luego ya te dedicas los discos los hacemos con mucha brevedad las canciones ya está son hechas es lo bueno de tocar con grandes músicos que no tienes que volverte loco con esto con lo otro son gente que inmediatamente te entiende van y lo hacen y ya está los acordes va aquí 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 ya está no te vuelven loco entonces las canciones siempre quedan frescas y si alguna queda que se guarda para otro disco en otro momento donde vayas a lo hemos hecho alguna vez hay una canción que llegamos a grabar tres veces enamorados de Varsovia hasta que al final había un americano aquí que tenía todos los aparatos necesarios para que sonase como queríamos y lo conseguimos a la tercera o puede que a la cuarta o sea no no estábamos con él claro pero también hay un momento en el que antes de la revolución digital tú estás quemando cintas cuando estás grabando ¿no? sí claro entonces cada toma que no es buena es más pasta más cinta más todo sí pero hacíamos las tomas bien bueno llegó un momento en que me acabé enfadando con los de radiotelevisión en Española que eran todopoderosos y yo creo porque ellos tenían mesas solid state y llamaban al estudio de Torres Unido donde yo estaba mezclando interrumpiéndonos constantemente cuando yo estaba pagando una pasta tremenda a la hora y venga interrumpiendo y otra vez era constante la interrupción es que eran unos lerdos los técnicos de radiotelevisión en Española del momento pero como interrumpían no entiendo para preguntar por qué cómo funcionaba y cómo funciona lo de no sé qué y cómo funciona lo otro y cómo oiga joder págase usted el estudio y págase unas clases aquí ya cogí el teléfono un día o no ni no ni no ni leches y hubo un enfrentamiento bueno pues ustedes no van a pues es igual no salgo en televisión ¿para qué quiero salir en televisión? joder pero también la otra parte yo creo que antes se iba al estudio con el tema muchísimo más aprendido porque tienes muchas menos capacidades muchas más posibilidades de hacer un retake entonces como yo pienso que en aquel entonces ensayabas y ensayabas hasta que salía perfecto para luego grabarlo con algunas canciones sí pero yo recuerdo en el primer disco estar escondidos detrás de mi box un ampli que tenía y tal ahí pasándoles a los otros como quería que sonasen dos canciones una se llamaba Caramelos podridos y otra La casa del misterio que era una canción con acordes un poco más complicados y con armonías y joder llegan los que estaban produciendo y poniendo la pasta y dicen joder yo que tengo un estudio que haga esto ya tampoco me atrevo pero y dice el otro el socio déjanos que son dos canciones cojonudas efectivamente siempre hay cosas que en fresco quedan bien se puede pintar como Rubens con veladuras y tal pero el modo impresionista también tiene yo cuando pintaba que dejé de pintar cuando conseguí mi primera guitarra eléctrica hacía muchos estilos distintos es muy aburrido no sé pero hay gente que toma un estilo como una identidad más que como una herramienta es en plan no, no, no yo solamente hago esto y pareciera ser que no Picasso no hizo eso Picasso trascendió su estilo montones de veces Miles Davis reinventó la música un montón de veces eso es lo interesante eso es bueno el beat of the cool de Miles Davis quizás sea más de Gilles Evans ¿eh? ¿por qué? obra de Gilles Evans pero hay todas las acciones son es el que el que inventó el cool yo creo el cool jazz a mí me gusta ese disco está bien es una dentro he visto en el en el docu también lo que soy macarra no esperabais ni de coña que fuera a funcionar en una canción que tenías descartada como que y fue ese que fue un melocotonazo sí ahí tenía razón la discográfica pero yo creo que puede habernos perjudicado un poco porque teníamos mejores canciones y que la gente iba a tomar más en serio ahora que el algoritmo lleve a soy macarra pues es una buena faena en fin pero sí fue un bombazo es una canción que escribí en el 77 y que estaba desechada solo que habíamos agotado ya todo venga vamos a ponerla bueno un poco así ya está y la grazas así como pam 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 tranquila qué tal cómo quedó es muy divertida vamos a tomar unas birras por cierto si hubiese manera de tomar una birra es que estoy tomando este reconstituyente aquí habrá sí aquí tenemos todo lo necesario yo también y luego mira te quiero preguntar me ha dado mucha curiosidad que el último disco de lucha por la vida sean todo colaboraciones todas las canciones en una colaboración con alguien sí bueno era era bueno una celebración y por qué no hacer lo que hacía la gente del mundo del jazz y llamar otros músicos para para el disco en concreto y además se trataba de artistas de calidad que pudieran ser ilegales de pleno derecho ¿aceptarías a este a a calamaro en la banda? sí sé que iba a causar problemas por eso pero sí me parece un ilegal incluso y así fue entonces teníamos una colección de canciones en vez de que bueno la fórmula exitosa y recomendable que es coger las canciones más conocidas y hacer que se interpreten por artistas de muy conocidos me pareció que era una un golpe bajo y fuera se desechó como que entonces lo que teníamos era nuevas canciones o canciones muy poco rodadas esta en las que había pensado ya joder estaba cantaría bien este yo estaba grabando si no luchas te matas y estaba pensando en la voz como él describe de hurraca afónica de barista páramos que canta de puta madre a mí me encanta como lo haces muy y nada pues venga directamente y lo hizo muy bien y bueno estaba pensando en en todos incluso en Dani Martín que ha sido lo que más se pató a todo el mundo porque viene del pop y tal y no no nos hemos equivocado ha abordado la canción una canción que se llama Juventud de Volatría que es como Tecnopunk nos hemos atrevido en un campo en el que no habíamos estado nunca siempre estuvimos haciendo eso metiéndonos en campos hay que hacerlo ese caminar en el vacío total de hecho a mí lo que más me ha sorprendido es Luz Casal es como la la incorporación que más me ha parecido como en plan de vale o sea que sí y la y entra y la canción mi vida en transformidad pero no pero eso creo que me ha sorprendido mucho el nombre de Luz Casal en un disco de legales pues a mí me parecía que Luz tiene una voz muy especial sí sí a mí me gusta mucho como canta Luz pero ella también quería ser rock algo más quiere ser rock aunque el género que mejor se le da y donde más desarrolla sus capacidades vocales es en cosas más lentas tengo un par de canciones que podría cantar Luz Casal que bueno tengo unas cuantas más es una cantante muy capaz y bueno pues este era el experimento que las propias canciones sean quienes elijan al artista y está en este hostia sí estábamos los del grupo y está joder pues claro ahí está otra y la otra además allá joder Cucho Parisi que ayer estuve con él de los auténticos decadentes tanto ahí niña vudú recopilamos una canción que era de de los magníficos cuando hicimos una época en la que bueno tuvimos una época en que tocábamos yo no tenía canciones para ilegales no había canciones la fuerte se había secado y aunque bueno es lícito vivir de rentas y trabajar con el material anterior decidí que era mejor arriesgarse y montar una banda una pequeña orquesta que tocase música en estilos ya desaparecidos o muy denostados hacíamos música que iba desde final de los años 20 o principio de los 30 hasta la época del twist antes de la aparición de los vitalmania y de todo eso y bueno estuvo bien el experimento ¿y se llamaba? artísticamente Jorge Ilegal y los magníficos porque yo había tocado en una orquesta que se llamaban los siete magníficos y nunca éramos siete éramos seis o éramos ocho pero nunca nunca hemos sido así y claro además yo creo que orquestas es la mili del músico perfecto orquestas músico de bar de restaurantes de eventos ¿no? están tocando lo que lo que amerita las orquestas de antes eran distintas que ahora no había tanto espectáculo de luces o no había luces estaban con solo las que había y eran músicos muy buenos y muy capaces que tocaban de verdad no había nada pregrabado y tocaban fantásticamente bien eran muy buenos y bueno pues así aprendí muchísimas cosas con músicos mucho mayores que yo cuando hablas de que se seca la fuente y empiezas a hacer no te rayas ahí si no te vienen canciones para ilegales no hay un momento de decir joder no porque estaba entusiasmado con el nuevo material que estaba apareciendo joder cuando escribí un tango digo fantástico y un chachachá y un bolero y podía tocar mambos en tempos difícilmente bailables porque el mambo es muy acrobático es muy de hecho el chachachá se inventa para para que la gente pueda bailar porque el mambo tiene que ser verdaderos profesionales muy ágiles y muy con alta capacidad de resistencia y bueno pues era la apuesta era muy excitante y recuperar toda esa música twist que había oído en mi niñez esas guitarras con sonidos de estos de guitarras antiguas tengo una buena colección de guitarras antiguas y además me creía y creo que esto era una obligación esto era algo que siempre quisimos hacer fantaseábamos con ello y que y bueno éramos los únicos que podían hacerlo porque teníamos no sólo teníamos los conocimientos y las habilidades musicales también teníamos la colección de instrumentos para poder tocar eso porque son instrumentos muy escasos piezas de colección y bueno frágiles también teníamos el valor de transportarlos por ahí que hay que andar muy pendiente de que no les pase nada porque son instrumentos y bueno o la inconsciencia de hacerlo porque luego mira hace unos años hace dos años o así nos robaron en Barcelona no ya con los magníficos con ilegales de nuevo el último concierto del año yo creo que eso ya fue del 19 o por ahí nos robaron cinco guitarras y tal hostia habíamos tocado en Raz Mataz ¿no sabían la furgo? sí, sí no sabían a quién le robaron ya la recuperamos claro tardamos año y medio pero la recuperamos yo soy muy vengativo en eso la gente que roba un músico no sabe a lo que se expone ¿por qué? porque los músicos de manera irreal de manera irracional creemos que nuestro instrumento es como alguien de la familia como tu hijo o como tú ¿sabes? claro tenemos esa tiene una historia también has compartido cosas es como joder lo has incluso ajustado claro llevas tiempo entonces es altamente peligroso porque las reacciones pueden ser violentísimas bueno las hemos recuperado de manera muy poco ortodoxa pero legal vale no se puede decir no poco ortodoxa pero legal ya me parece suficiente suficiente información porque claro con estos géneros que empezáis a tocar yo a mí ya no me pasa que últimamente por no sé será porque se ha muerto mi abuelo y me ha dado por escuchar música y escuchar a mi abuelo pero estoy volviendo al bolero es que hay boleros buenísimos y hay boleros muy malos también muy igual que rock and roll hay rock and roll horroroso y hay rock and roll muy buena desde luego pero también estoy volviendo a la copla que es algo que no se hace no se hace mucho pero hay como que están ahí no y no sé si es que hay géneros que por las situaciones vitales y sociales en las que se viven empiezan a perder relevancia o si es que es algo cíclico que hasta que no vuelva ¿sabes? o sea o hay cosas que ya están ya pasó y ya pasó y otras que sí que pueden tomar un vuelo otra vez de vuelta ¿no? es difícil saberlo pero en las artes siempre se está yendo y viniendo en las artes y en más cosas quizá en las ciencias no pero pero en las artes sí y en las políticas también se está yendo y viniendo ¿eh? tristemente parece ser que se están proponiendo regímenes muy totalitarios ¿eh? ese tipo de propuestas está y fíjate no sé gran parte de la población les vota ¿eh? es sorprendente ¿qué pasa? la población vota contra sus propios intereses con con excesiva frecuencia ¿eh? a los procesos de infantilización del ciudadano en parte que que bueno que el uso de la mentira un buen uso de la mentira es muy poderoso eh al hartazgo de que cuando las cosas van moderadamente bien ¿eh? los humanos necesitan dificultades bueno a la a la división que generalmente y a las explicaciones que da la el mensaje que da generalmente la izquierda es muy preciso da muchos detalles para ganar unas elecciones el mensaje tiene que ser muy claro y corto tiene que ser una afirmación no una explicación la debilidad de la de la izquierda es la explicación que da a su propuesta el decir por qué la justificación ¿no? sí los otros no lo hacen como crítica mienten muy bien unas mentiras muy bien elaboradas que hay que aplaudir y no las políticas que proponen y también y también muy muy pocas explicaciones porque saben que es inexplicable su propuesta si explicasen lo que realmente pretenden nadie les votaría y ese mensaje lanzado de esta manera es muy poderoso y funciona a lo largo de la historia ha funcionado montones de veces le ha funcionado a Julio César le ha funcionado a Hitler le ha funcionado a Mussolini le ha funcionado a Trump a Bolsonaro entonces una solución que sería el desarrollo del pensamiento crítico en la ciudadanía por ejemplo podríamos ir a esto o un arbitraje de intenciones dentro de la política de usted no puede utilizar este argumento usted no puede decir esto ¿cómo podríamos subsanar esto? esto no se puede subsanar esto funciona de esta manera bueno hay veces que en que las izquierdas simplifican su mensaje no dan tantas explicaciones lo lo hacen todo muy conciso y ganan las elecciones a pesar de las críticas y todas las mentiras y todo lo que pueda venir está bien y que también mienten convenientemente a veces la izquierda asume que la única manera de de ganar es utilizar los mismos mecanismos y y mienten con gran eficiencia generalmente tienden a dar explicaciones porque como no tienen la necesidad de mentir dan explicaciones para que para apelar al espíritu crítico del votante es un error es un error mal es un error no va a funcionar las últimas cosas que te quiero preguntar ya para que empiezo a notar tu inquietud empiezo a notarte ya como que es en que estado de salud notas al rock ahora mismo el rock tiene una altísima capacidad de resistencia ¿por qué razón? bueno por varias razones una porque ya lo he demostrado el rock se decía en 1956 que sería cosa de unos meses o quizá un año a lo más a lo sumo estamos en el 2022 y el rock está aquí o sea que la experiencia demuestra que tiene una alta capacidad de resistencia segundo el rock mueve toda una industria y esa industria no quiere que se muera el rock la gente que consume dos tipos de música no bebe en los conciertos la gente del rock no bebe a breva hace un consumo tremendo de bebidas de cervezas de todo que son los sponsors mantienen toda una industria de consumo el rock hace que se consuman no solo música sino un montón de cosas la gente del rock además bueno está dispuesta a pagar por los conciertos y todas esas cosas incluso más que las demás y tú fíjate todos los conciertos de rock son masivos cuando si buscas conciertos realmente masivos hay que ir a remitirse a conciertos de rock en fin hay toda una industria que funciona como paraguas del rock y bueno los movimientos son pendulares ya te digo ha coexistido con montones de músicas gran parte de ellas abyectas otras de alta calidad que parecía que iban a arrasar el rock iba a ser la hostia la música disco el house el las rumbitas yo ya he visto el trap rumba de otra manera los chichos ya hacían eso solo que con otro ritmo en fin el rock se va a quedar no sean ustedes ingenuos el rock se va a quedar y probablemente para siempre no espero que no espero que existan propuestas mejores igual que deseo que existan nuevas bandas que que acaben con la propuesta de ilegales me pueda sentar pero de momento no tenemos una muy bueno nuestra propuesta es seria funciona francamente bien lo estamos demostrando sobre todo en los directos el rock es una música de directo de celebración tribal y esa celebración tribal es necesaria es algo ancestral es una cuestión de higiene mental y acaba con un montón de neuroses y de cosas es una celebración que que bueno que nos sienta muy bien ¿qué te parece esta afirmación que se dice a veces de que el trap por ejemplo es el nuevo punk? que va que va el trap es muy ingenuo ¿ingenuo en qué? es muy ingenuo si si la parte del punk era muy ingenua y era una especie de una lectura corta y cegarata del catecismo comunista el trap es mucho peor es más más corto todavía ¿por qué? bueno se hace ostentación del sexo que es una cosa superadísima ya que han llegado en un mal momento para hacen ostentación de de tener un arma o de tener dinero o de tener cosas que el dinero no es una cosa antigua no hace feliz a nadie no es un deseo antiguo no es un deseo juvenil ni infantil salvo algunos individuos supongo que Rodrigo Rato en su época infantil a lo mejor le gustaba coleccionar pesetas a saber pero pero no carece de de profundidad el punk también carecía de profundidad y ha desaparecido gran parte del punk y todo ese catecismo comunista mal entendido pues hoy día carece de sentido no tiene está putrefacto el punk vamos a acabar un poco hablando de la gila ¿cómo tenéis planeado con el disco nuevo? ¿vais a moverlos por ahí o qué? bien esto de mezclar mira el rock tiene una cosa muy buena para acabar es muy contaminante es una música muy contaminante y que al tiempo se deja contaminar por otras músicas que le le proporcionan vitaminas va devorando músicas distintas y del rock de tres acordes pasamos al twist que ya lleva un acorde más luego bueno músicas como la de los Beatles o con construcciones distintas pueden funcionar de manera muy eléctrica con el rock admite un montón de cosas y bueno nuestra gira ahora ya hablando de rock pues va muy bien joder asumiremos el riesgo de tocar en América en sitios conflictivos asumir riesgo siempre es bueno pero allí funcionáis muy bien funcionamos muy bien según en qué países no en todos funcionamos muy bien en Ecuador funcionamos muy bien en Colombia funcionamos muy bien en México empezamos a ir muy fuertes en fin esto es así y vamos a vamos a funcionar bastante en América en España es una gira extensa también y bien ¿cómo llevas las giras ahora? ¿tienen alguna diferencia de antes? ¿notas como pesan más? ¿o qué? intento no hacer lo que hice en la última gira anterior que era tocábamos generalmente sábado o domingo perdón sábado o domingo viernes o sábado y el sábado salía y empalmaba hasta el domingo o hasta el domingo hasta un poco más tarde ahora voy a evitarlo voy a evitarlo salvo que exista una semana para voy a evitarlo bueno de buenas intenciones vive el tonto a los cojones espero que sobrevivas y que la lleves bien y que haya más bueno pues nada cámara dejemoslo aquí terminemos las cervezas y ya está bendemos salud salud Jorge muchísimas gracias por haber venido aquí gracias a ti muy bien y peña que nos estáis viendo gracias por acompañarnos tanto rato nos vemos en la próxima hasta luego adiós amiguitos adiós adiós